Bien, bien, muchas gracias Diego por la invitación. Por favor, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cuántos temas hay para abordar, no? Interesantes. Y creo que este que vamos a abordar hoy es muy pero muy interesante porque también estamos cerca del fin de año y se consume justamente algo muy cercano, no al cerdo, específicamente el cerdo, no al sí. Así es. Y hoy vamos a hablar de triquinosis. Así es, vamos a hablar de triquinosis. Genial. Arranquemos por el principio entonces. ¿Qué es la triquinosis, Nati? La triquinosis es una enfermedad que es transmitida por algunos animales y no solamente el cerdo, hacia los seres humanos. Particularmente es una enfermedad de transmisión alimentaria, es decir, que la contraemos a partir de ingerir carnes o productos derivados o elaborados a base de carnes de animales que contengan el parásito de la triquinela. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son estos alimentos asociados que podemos encontrar? Mira, cuando hablamos de triquinosis clásica hablamos de triquinela spiralis que tiene la capacidad de enquistarse en el tejido muscular y no solamente en el tejido muscular de los cerdos, como estamos viendo en la presentación, sino también de otras especies. Perfecto. Como productos, especies que cazamos, como por ejemplo jabalíes, zorros y pumas. Eso es lo que... Es bueno saberlo eso porque... También. Claro, uno lo primero que dice triquinosis... El cerdo. Como lo presentaba yo al tema, directamente al cerdo, pero hay alimentos que... Exactamente. Y aparte hay más de ocho especies diferentes de triquinela. Wow. Casi todos los animales silvestres son reservorios naturales de la triquinela. Es decir, que casi todos los animales silvestres pueden estar infectados con triquin... Claro. Aquí incluye roedores también y todo esto. Exactamente. Está buena esta acotación que haces de los roedores porque el problema se da en la crianza doméstica de los cerdos y la faena doméstica o casera o a campo de los cerdos. Porque generalmente hay roedores en el lugar de crianza. Claro. Estos roedores... De la alimentación, ¿no? Que consumen animales, maíz... Exactamente. Sí, porque es la parte habitual en el campo. Claro. Sí, sí, sí. A partir de estos roedores que generalmente en su mayoría están infectados con triquinosis, con triquinela, perdón, se produce la infección de lo que va a comer luego el cerdo. Perfecto. El cerdo es omnívoro, es decir, que puede comer tanto carnes como vegetales. Claro, tal cual. Y el error también es alimentar a los cerdos con desperdicios o con menudencias crudas o con basura, como normalmente son. Se suele dar a veces en... bueno, eso mucho en la finca, en los distritos, que... En la finca, sí. Claro, le damos a lo mejor cáscaras de sobras, ¿no? Al chancho de... al cerdo, ¿no? De alguna de las cuestiones que se cocinan o... Exactamente. O a veces no está encerrado, se escapa y come ahí por... O no está en condiciones de higiene, el lugar donde él está o donde se alimenta. Tal cual. Bueno, ¿cómo se produce el contagio con el humano en este caso? Bien. ¿Cómo llega a esto? Hacia los humanos nos contagiamos, como dije anteriormente, a partir de la ingestión, de ingerir el alimento. En este caso vamos a hablar de cerdo, particularmente, donde ingerimos la carne o bien cruda o bien mal cocida de este animal. Y dentro del tejido muscular, si el animal está infectado con triquinela, como vemos en la imagen... Bien. Hay unos quistes en cuyo interior están las triquinelas, por eso se llama triquinela espiralis, porque forma como pequeños espirales... Claro, ahí lo estamos viendo. ...dentro del quiste. Entonces estos quistes, al consumirlos, dentro de nuestro estómago, los jugos gástricos lo disuelven y liberan los parásitos, las larvas. Bien. Tanto hembras como machos. Perfecto. Migran rápidamente hacia el intestino, y en el intestino maduran y se reproducen. Generan nuevas larvas, y esas nuevas larvas migran por el torrente sanguíneo hacia nuestros músculos y se enquistan dentro de nuestros músculos. Es decir, es lo mismo que sucede en el cerdo, sucede en el hombre. ¿Cuáles son los síntomas que empezamos a sentir apenas, bueno, pasa esto? Bien, los síntomas tempranos son el dolor muscular, el edema o inflamación de los párpados y la fiebre. Pero también se puede tener, pasados unos días de la ingestión del alimento contaminado... Claro, no es en el momento. No en el momento, sino pasados unos 10 o 15 días podemos tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, y un decaimiento general similar al de la gripe. Perfecto. Bastante parecido al de la gripe. Bueno, ¿y cómo tratamos de solucionar el problema? Inmediatamente consultas médicas, ¿no? Pero ya cuando nos sentimos con ese cuadro... Sí. Inmediatamente acudimos al médico y nos va a realizar un test de lisa. Bueno, eso ya corre por cuenta, por supuesto, de los profesionales médicos para determinar la presencia o no de la enfermedad. Pero solamente en aquellas personas que presenten una sintomatología acorde o bien que manifiesten haber consumido productos de faena casera o que no hayan estado correctamente cocidos. Perfecto. ¿Acá también estamos hablando de embutidos? Estamos hablando de embutidos, chacinados, salazones. Las salazones, por ejemplo, el jamón crudo es una salazón. Perfecto, perfecto. Entonces, primero hay que asegurarse que esté en condiciones el animal. Bien, bien, bien. Es muy completo la información que nos estás pasando, Natalia, porque sobre todas las cosas se vienen, bueno, las fiestas, como decimos. Hay un descontrol en todo, en todos los aspectos a veces, y se come muy mal y a veces también está el tema de consumir chacinados, estos productos sin tener, bueno, estos puntos que nos acabas de pasar que son sumamente interesantes, ¿no? Sí. Y a la hora de la crianza, te llevo para ese lugar, ¿no? Si vamos a crear un cerdo también, las condiciones no son importantes. Exacto. Son fundamentales. Porque es parte de la prevención de esta enfermedad, ya sea tener en condiciones el lugar donde estamos criando el cerdo libre de roedores, por lo que explicamos antes. Además, alimentarlo adecuadamente, no con desperdicios, o muchas veces menudencias de otros carneos. Claro, claro, claro. Es muy común realizar un carneo de un animal y esas menudencias dárselas de comer a otros animales que estamos criando para después fanarlos también. Claro. Bueno, ahí es un punto clave, ¿no? Para la prevención. Exactamente. Sí. Siempre el control sanitario también hay que destacarlo. Perfecto. A la hora de la faena, sobre todo a la hora de carnear el animal, realizar el control correspondiente. ¿Algunos puntos de eso nos puede desarrollar? Como por ejemplo... ¿De un carneo, por ejemplo? ¿Controles higiénicos? Sí, por supuesto, que sean en condiciones higiénicas y además, por ejemplo, la persona en el matadero, el carneo se realiza en forma masiva y hay un profesional bromatólogo que se encarga de esta parte de hacer el control. Perfecto. También, particularmente en caso de triquinosis, se realiza con una técnica especial que se llama digestión artificial y se observa a través de un instrumento especial que es el triquinoscopio, la presencia o no de triquinelas, ¿sí? De este parásito. Perfecto. Es el parásito que hemos conocido hoy. Que hemos visto en imágenes, sí. Lo hemos visto enquistado en el tejido muscular y también está libre luego de una digestión artificial, ahí queda libre. Y es así como lo ve, digamos, el profesional bromatólogo en el triquinoscopio. Bueno, eso se ve en un matadero, por ejemplo. Eso se ve en un matadero, pero en un animal exacto, que tenga triquinosis, ¿sí? Tal cual, tal cual. También la persona que tiene cerdos y cría cerdos y faena a campo cerdos, puede llevar muestras para analizar, ¿sí? No es necesario, por supuesto no lo va a hacer la persona, pero debe llevar muestras a la autoridad sanitaria competente. Bueno, eso también es importante no remarcarlo. Mucha gente que en este momento nos está escuchando que se dedica o se ha dedicado durante años a la crianza de cerdos, en este caso que estamos justamente desarrollando este animalito. Y también no tienen esas herramientas o dicen, ¿cómo hago, qué hago yo, cómo llevo esa muestra, cómo es, cómo sacamos una muestra de eso? Generalmente se toman muestras, pedazos de músculos, sobre todo de la entraña, de los músculos de la mandíbula, que son los músculos maceteros del animal. Y con eso es suficiente. También cabe destacar que, por ejemplo, a la hora de consumir una carne fresca, ya sea no solamente de cerdo, recordemos que también está presente en jabalíes, en pumas... Y en otros animales silvestres. Tenemos que asegurarnos una cocción correcta y efectiva. Perfecto, ese es un punto importantísimo. Fundamental, sí. ¿Cómo sabemos si está bien cocida la carne? Cuando ya no salen jugos rosados. Cuando presionamos o pinchamos y ya no salen jugos rosados. Excelente. Bueno, ha sido muy clara Natalia. Bueno. Y bueno, te agradecemos muchísimo por este momento que vivimos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Que tengan buenas tardes. Y por el espacio. Gracias igualmente. Así pasó nuestro segmento, bueno, de Bromatólogos San Rafaelinos, Bromatólogos del Sur, que están, bueno, haciendo un ciclo muy interesante aquí en la radio para que aprendamos todos juntos.